¿Puedo empezar el video así para el cuartel? ¿El de mayo? Y que se escuche Estamos en el cuartito de una pizzería que no sé si apareció en los blogs En las pizzerías de blogs que aparecen generalmente Pizzería de un blog Sí, pizzería de blog es un concepto En esta tenemos una misión Una misión que no vamos a cumplir Cuéntale historia Es mi canal de Youtube mío Cuéntale historia Me chupa el **** Una vez Maradona y Guillermo Coppola vinieron a esta pizzería Y se comieron 14 porciones de pizza Lo cual estableció el récord Y hay una placa por ahí que todavía no vimos Y vinimos a ver si podemos superarlo Mentira, no podemos y no lo vamos a intentar tampoco Pero vamos a comer pizza ¿Qué tal amigues? Esto fue Mayo en el Lichiverso Seguí girando por un montón de lugares Acá estoy en Temperley Un lugar al que fui a tocar por primera vez Acá estamos en el camarín Wow, lo guía Quiero presentarles a Mechi, la fotógrafa de este show No tiene ni la cámara porque se lo olvidó Pero igual en esencia es la fotógrafa Así que... Dependí de un hombre para que me traiga la cámara y no fue así ¿Y por qué no traes tu propia cámara? Liberación femenina, lo guapo Porque es mi cámara ¿Y por qué no la trajiste guapo entonces? Girl Power Que es español o celeste Por otro lado, en mi casa sigue estando mi amigo Seba Lion No me besen cuando salgo a caminar Hasta ahí porque salta el copyright Igual te pongo como una voz que hace... Que mi cara haga Ay, estamos re invierno Como que no me acostumbro a vernos en modo invierno Claro, otoño Bueno, el otro día fue el cumple de Mechi Sí Cumplió 14 años Y su regalo de cumpleaños es que yo hoy la voy a llevar a presenciar la grabación de nuestro programa favorito Que olor con Noelia y Charo No sé si tu programa favorito, quizás tu programa favorito es Alf Ok Puede ser También Y ahora que yo que carajo le regalo para el cumple de mi señor Me he quedado yo ¿Quedaste? ¿Cómo superá esto? Mejor regalo del mundo Del mundo Es así Ahora no tengo que hacer ninguna referencia de Kualka Esa tiene miedo de hacer una referencia a un chiste de Kualka en frente de Charo López No lo vas a hacer, no sos tan boluda No Si no, hacelo ¿Escuchaste? Alguien hizo un gol Lichi tiene manos de Minita ¿Qué tengo? Tienes manos de Minita Ahora mi nuevo pasatiempo es agarrar las manos a Lichi Pero vos también tenes manos de Minita No, pero vos tenes manos de Minita ¿Está bien o está mal? No, mira mostralas Esto es muy frágil y delicado Como una buena mujer Como una buena mujer Como una buena mujer Una buena mina Vamos Hay que ponerle un nombre en alemán Doctor Alemán Raciboy Estas son las cosas que hacen Ellos me dicen Su Muévete para mi hijo Y ahora el momento más esperado de todo el programa Yo tenía unas ganas de que pase esto Entra Lichi Entra Lichi Primera vez que hay un cierre musical en este programa Muchas gracias Gracias por venir Y su canal de Youtube también está muy bueno Y se recagan de la risa porque es gracioso Lichi Yo lo leo, me río, ¡ay! Marcelo ¿Pero conoces a Lichi? Bueno, nos robaron Pichi Ah, pichi Muy bien, che Gracias por todo Encima nos dieron de comer Encima nos dieron de comer Muy bien Podés creer que Charo López Dijo Nos regalaron juguetes de droga Charo López dijo al aire Que yo la hice reír Alguna vez Charo López es la persona que más me hizo reír a mí en la vida Sin dudas Que no se lo dije Yo se lo podría haber dicho Charo No, no, yo no hago esas cosas Ella dijo que yo la hice reír a ella Que yo la hago reír En Twitter Fuimos al evento en el que se presentó el nuevo disco de mi amiga Melanie Williams Un disco que me parece realmente alucinante Quizás el mejor del año hasta ahora Y se llama Tresmo Que estresmo No sé Era un lugar que estaba intervenido con pantallas e instalaciones como esta cosa que está acá Y después nos sentamos todos en ronda y escuchamos el disco por primera vez Con unas animaciones que había en unas pantallas gigantes Después aparecieron Melanie y su banda y tocaron algunas canciones en vivo Nico ¿Quién es el minito? Da Ey, esta es la primera pizza del vlog Y ¿Y qué? La primera vez que aparece el minito y se sabe quién es Siiii Mirá Felicitaciones el loco ganaste Ah Para vos si es Valadion Se nos cayó un pedacito de alfajor y estamos... No, no te rindas ahora Que prendí la cámara Se arrega Bueno, había una amiga tratando de llevarse ese pedazo de alfajor ella solita Y lo estaba logrando Y lo estaba logrando No sé porque... Es mi alfajor loco, era mío Lo compré yo Yo no soy el chaval Se acercó la otra y le dijo Che, te ayudo flaca No, 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 salí que yo puedo sola Siendo que ahora igual vamos a sacudir la manta y va a ser tipo No No lo vamos a sacudir esto Están tirando cada una para un lado Eh, claro, a ver Un poco de organización Listo, voy sola, ¿sabés? No me ayudaste en nada Con Seba siempre dijimos que nos queríamos tatuar algo relacionado a los Simpsons Pero tiene que ser una referencia muy específica Muy única Y que solamente algún fan puede identificar Así que decidimos tatuarnos un homenaje a esta escena Milhouse, ¿qué tienes ahí? Mi multicaja Aquí hay de todo ¿Ah? Te llamaré a papito Ah, me alegra que no te guíes por el límite de edad ¿De qué estás hablando? De dos a cuatro años Oh, rai Bueno, estamos caminando a casa Y nos reímos del tatuaje como Como si no fuese el tatuaje para toda la vida Como que si fuese un chiste que hicimos ahora Incima llevamos meses con esto Mi multicaja Mi multicaja Llamaré a papito Acá estoy yendo al aeropuerto porque ese día tocaba en Córdoba Y acá estoy desayunando en McDonald's porque me gustan los desayunos de McDonald's Estamos en el aeropuerto, vamos a viajar en avión a Córdoba Me parece rarísimo que esta noche tocó en un lugar re lejos y todavía estoy en Buenos Aires Pero el avión llega ya en una hora Así que es la primera vez que viajó en avión a un show Y es la primera vez que Morena viaja en avión en subida Y estaba un poco aterrada, ¿no? No, no estoy aterrada Bueno, bien Pero estuvo preguntándole a la gente en Twitter que tenía que hacer Comer chicle Comer chicle para no se tapen los oídos Traje Dramamine por las dudas, pero no tomé porque es muy corto el viaje y me pone muy difícil de Dramamine Pero nadie va a vomitar Espero que no, traje bolsas de nylon ¿Es verdad? Si, si tengo bolsas de nylon en el jardín Bueno, por las dudas Nadie va a vomitar igual En Córdoba me encontré con mis amigos Santi y Abril Y una de las primeras cosas que hice fue a ir a El Nazareno Una de mis lugares favoritos de alfajores de todo el universo Siempre que voy a Córdoba llevo alfajores de acá Acá lo grabé a Santi porque se había quedado muy hipnotizado viendo unos chicos que andaban en bici y no me respondía Como que le hablo y no contesta ¿Santi? 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 ¿Esa te votó? ¿Te votó esa? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, ya saben No, pará Tira una Fuera malas vibras ¿Fuera o adentro? Fuera malas vibras Fuera ¿Fuera cuáles? Las malas ¿Y las buenas adentro? Las malas vibras afuera Acá estoy en el camarín preparando las listas de temas, siempre hago varias porque tengo que darle una al sonidista y una al tipo de las luces y una a la manager y así Después del show se me acercaron varias personas a saludarme y alguien me hizo un regalo increíble Hola, esto lo tengo que filmar porque no puedo creerlo ¿Qué? 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 No me pueden encargar del partido ¿Sabes que lo que me flashea? Que yo estaba en Córdoba hace un ratito y ahora estoy acá Aguanten los javiones Juega River, carajo Mierda Quisimos ir a nuestro bar de ver partidos pero estaba cerrado Ahora Roque nos fue yo a nosotros Pero acá tenemos alfajores y cocalía Pero qué mala leche, qué mala leche ganar así, boludo Todo el partido en el arco de Boque ganamos por un penal en el último minuto, boludo de la concha total Qué mala leche, boludo Bueno, estábamos yendo a la plaza a ver a Daft Punk, ¿entendían? ¿Cero de la mañana? Sí, las 6 am ¿Todos ellos van a la plaza? Eh... ¡Vamos, boludo, Daft Punk! En el aniversario del que quizás sea el mejor disco del milenio, Daft Punk organizó un evento en distintos puntos del mundo Un jueves a las 10 de la mañana iba a suceder algo en 10 puntos puntuales del planeta y uno de ellos era la Plaza de Mayo en Buenos Aires Tenía que ver con un filtro de Snapchat o algo así, así que esa mañana caímos con Santi a ser parte de la experiencia Tenemos que encontrar ahora donde tiene un gir porque es una plaza muy grande Claro Hay una persona con dos cascos ahí ¿Qué? Mentira Hay una persona con dos cascos Ah, estúpido, me quesusté Pero tiene dos cascos, boludo Pero son de moto Están con dos cascos, punto Esa era la perfo Esta gente es Ah, re, 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 re gente de Daft Punk Yo me pregunto, ¿de qué viven? Claro ¿De qué viven? Tenés que mirar para allá, esa casita rosada allá Viven todo de ahí ¿Entendés? Planes sociales Asignación universal por hijo El famoso Daft Punk Daft Punk Bueno chicos, ¿cantamos todos una canción? ¿Cantamos todos When you smile a smile? ¿El estribillo? El filtro de los cascos de Daft Punk, que supuestamente era lo que pasaba cuando estabas en el punto indicado, a la hora indicada No anduvo No spawnió, no spawnió Estábamos en el spawn y no spawnió Nunca apareció el filtro en Snapchat, la abrimos y cerramos muchas veces Así que vinimos a tomar chocolate No, la gente en Twitter decía que estaba decepcionada Hubo unos que dijeron aguante del weekend y se fueron Cuestión que hay un lugar, hay un lugar en Intuizangó donde hacen un pancho que mide un metro Y me está rompiendo la voz desde hace un mes para que vayamos Y yo, bueno, hoy acepté y estamos yendo a comer un pancho que mide un metro Que yo ya dije que yo no creo que pueda comer un pancho, así que creo que vamos a compartir uno El problema Un metro La razón por la que ahora quiero ir es porque ahora lo están haciendo vegetarianos Claro Llegaron a ese punto de la inclusión Porque primero era Ahora podés ir Y vamos a ir hasta Intuizangó solamente para comer un pancho que mide un metro Ajá Acompáñanos en esta aventura Vamos 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 Pará, 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 pará Hacemos esto Como saltamos Tipo Youtube 2015 Vamos 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 ¡Jejejejejeje! Uy boludo no trajimos servilleta La veo negatives Nunca fui tan feliz No nos tenían fe giles Tres papitas dejamos bro Lo man habían hecho Debo decir que por algún motivo fue muy fácil Home la desapareció en 10 minutos Estamos con muchas ganas ¿Cuando aquí vendrá cuatro panchos? If los comiéramos cuatro panchos diríamos que no Estoy para el postre Igual nos ayuda ella también Se lo mandamos por la nariz Bueno terminamos el pancho anaconde ¿No hay una de esas heladerías de provincia que siempre hablan por acá? Preguntan en Instagram Nuestras aventuras no cesan en este jueves de alejarnos lo más lejos posible de cualquier tipo de pala Vamos a tomar un helado a una heladería que nos recomendaron acá cerca La vainillita Y tu salob Che, esta heladería God Comiste, eh Así Los voy a lucir pronto en algún lugar en el que los pueda ver la persona que yo ¿En este vlog? En este vlog Ya está Bueno, pero nuestras aventuras aún no terminan No, y nunca terminarán Es cierto, pero hoy Porque estamos yendo a comprar el FIFA Mirá la cara de sueño que tengo, boludo Estamos despiertos hace mil, dando vueltas por todo el AMBA Y comiendo mucho, eso da mucho sueño Ahora vamos a llegar y vamos a jugar todos tontos así al FIFA 2020 Me estoy yendo a comprar el FIFA Nunca en mi vida jugué al FIFA Mi defensa está muy barato, tipo, está estúpidamente barato Y todos mis amigos me dicen ¿Y cuándo te voy a comprar un FIFA? Lo hago por ustedes, ¿saben? Para los que vamos a su casa y queremos En ese juego también les voy a ganar Sepan que en eso también les voy a ganar No, en ese juego te vamos a hacer el equipo Te voy a ganar Pero de una manera básica Les voy a ganar yo, papá Lucio, vamos Les voy a ganar yo Les voy a ganar yo No, no, no Les voy a ganar yo No importa que sea de fútbol, les voy a ganar yo ¡Qué día es! ¡Qué día! ¡Viva Perón, carajo! Me regalaron una hermosísima calco de Kirby Estamos muy cebados con el FIFA Y ahora estamos jugando a partir un tomate peri No, rompiste la pelota, boludo Bueno, igual te gané en el FIFA, ¿o no? Mi debut de FIFA Sí, sí, sí ¿Te puedo preguntar si la gente te dice algo sobre el video que hicimos? Tipo, te dice... Las geojeras del colegio no son amigas Eso me lo dijeron mucho De hecho, mucha gente que es de allá, mucho vi antes, me preguntó Ah, ¿quienes son las geojeras? No, te acordaron, me dijeron, che, ¿qué onda? ¿Cómo te acordaste? ¿Qué sé yo? Y hubo mucha gente también que dijo que era un buen crossover Ahí va, eso sí, reloj fue Mucha gente también me dijo que Britney fue la culpable Claro, sí Incluso en el video hay comentarios de gente que dice como que me pasó lo mismo con Britney Tipo, Britney, la culpable de mucha gente La señora Britney me hizo gay Total, literal Chicos, salí de la peluquería con el pelo nuevo Me da un poco de paja que salgo de la peluquería y me pongo la gorra Pero eso es la cosa que hago siempre Y me encontré a... ¿Y vos qué te quedaste? ¿Qué estabas haciendo? No, llévatelo, si lo querés, llévatelo Tiene pinta de que algo podemos hacer con eso Esa clase de cosas que guardás por si alguna vez te sirve de algo y nunca te sirve de nada Juntar cosas Él es Mariano, el cantante de mi amigo Mencilo, una pequeña banda que quizás escucharon hablar Juntos vamos a estar tocando en un par, más de un par Hay una palabra que sea como par, pero para tres En un trío de fechas ¡Especacular! Increíble, sí 2 de junio, en Rosario, 3 de junio en Paraná Y el 26 de julio, con el que se pidió, está en el Conex Así que me parece que está buenísimo que se los contemos Va a estar buenísimo, sobre todo porque son todas fechas distintas y especiales para lo que estamos acostumbrados La del Conex, tipo salita, sentadito, calorcito Audio en el Conex Música, audio Otro plan invierno Y después Rosario y Paraná, fiesta, diversión, locura y magia Esas cuatro en ese orden Así que nos vemos ahí Hoy es miércoles y como todos los miércoles, tengo clase de canto Clase de canto Y estoy tirado al piso porque estuve practicando lo que usted me dijo, señora profesora ¿Qué cantas acostado? Que era cantar la canción acostado Hay una canción que yo estoy practicando todas las clases y cuando canto acostado es más fácil ¿No es cierto? Yeah Y bueno, eso estoy haciendo El que se puso la remera de la banda que fuimos a ver después de que ya la fuimos a ver, cuando terminó el show se la puso Ché, escuchame, Santi está dando clase de batería ¿Quieren aprender batería? Tengo honorios disponibles ¿Por Liniers o a domicilio? Puedo hacer ambas, si tienes instrumentos puedes ir a tu casa y si no podes venir a mi casa ¿O podes ir vos a la casa y llevar la batería? ¿Con la misma batería? No Escriban a este Alimentos, paradiddles, grooves, lo que te gusta tocar, todo Yo Yo todas las mañanas Nico, ¿qué pensás del arte? Me gusta el arte Eso tiene que saber ¿Te gusta? Me gusta el arte Me gusta el arte Me gusta el arte Che, bullying No hay bullying si el chico no ve el video No lo va a ver ¿Cómo sabemos que ese chico ahora no es gay y ve tus videos? ¿Por qué tiene que ser gay para ver mi video? Porque hay un gran porcentaje La probabilidad es que si es gay es más cerca ver un video tuyo Pará ¿Por qué es gay de mis videos? Yo soy gay Me encanta la luz que hay en este lugar para grabar videos Ella es Ana Y estoy en su estudio de tatuajes ¿Por qué me voy a hacer un tatuaje? Bueno, ella me lo va a hacer Yo no le voy a hacer nada El tatuaje tiene una historia muy bonita Ustedes saben que yo creo que lo mostré ya en algún video de mi canal Este famoso video de mi amigo Lucio cayendo hacia el piso Esto es real Una vez en un stream dije me lo quiero tatuar alguna vez ¿Quién me lo dibuja? Y alguien lo dibujó, me lo mandó Qué honor yo plasmar esto O sea, esto es una obra de arte Nivel caída de Edgar Total, la caída de Edgar Es como en ese mismo nivel de genialidad Es nuestra propia versión de la caída de Edgar Exacto Y es domingo y estoy en San Telmo Y creo que San Telmo es un barrio que los domingos es más especial Es más especial Sí, a mí me encanta venir y después salir y pasear por ahí Es el único momento en el que me encanta estar en la calle con un montón de gente Lo dijo Palabras inspiradoras Me encanta Entra un vientito re lindo por la ventana, hay un solcito ahí, hay musiquita Yo creo que me voy a quedar dormido Creo que el dolor me va a despertar Azul Ay, qué rico, me lo quiero comer Se ve re divertido Es como el jabón que a veces no me encanta comer Claro Nunca mordiste un jabón No, pero estuve a punto muchas veces Me satisface Está hermoso, está increíble Bueno, y hemos terminado Y estamos muy felices Estamos hablando de lo felices que estamos Creo que es mi tatuaje favorito de todos los que tengo Y es azul Me encanta que sea azul Gracias Gracias a ti Abrazo filmado Bueno, pueden seguirle Acá te voy a dejar tu arroba No solamente hace tatuajes, hace como música esta persona también Como música Hace música Como música Estudio arquitectura O sea, nada, no sé, ni idea Tengo un libro ¿Ves? Las sorpresas no paran de llegar Muchas gracias En este lugar hay peluches de Pokémon Y me encanta que hayan hecho Como... Es re específico este Pokémon Me encanta Que hayan hecho ese Acá está la lista, me muero Qué alegría que vinimos a comer un lugar donde te dan la coca grande No es algo que se ve todos los días Lo tengo, papá Estamos teniendo un gran día hoy Así que vamos a brindar por lo que queda del día Te cuesta mucho hacermear tu perrito Tu perrito en el arbolito Intenta ser buen vecino A Caminá tres metros más y encontrarás uno Ahí está el arbolito No, córrete Ahí Capaz que era vos El arbolito Sos re un arbolito, nunca lo había pensado ¿Vos decís que viene un perro a mearme? Parate firme, sí Vamos a probar Uh, ya cae Cae bien, eh Cae Estamos gozando quizás Las últimas cocalías O sea, estamos al tanto de que esto es una edición limitada Hace de febrero que la tomamos todas las semanas Ajá La vimos recién en un kiosco y fue como... Veníamos hablando y de repente hay cocalía Uno que traga el desayuno, mirá El poliminito No, no, no Este chabón no suele a tan lugar atrás Sí, mal Apareció acá Acompáñenme Vámonos en un kiosco Aparecía... Empecé a grabar y estaba ahí atrás Las tostadas también las estoy haciendo yo No, las tostadas las hice yo No me saques Y yo soy el minito Vos no soy Mira, este es el backstage de Bebé Azul delineándose mal Antes de un show Hola Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Muy bien Bien, vengo a ver cómo están Yo, como soy balón, ya vine listo de mi casa Ni siquiera de mi casa Viene de mi parranda Tuqui Igual me voy a sacar esto y voy a tocar en camisita De este plano Oh,ioni fácil No, no, no Met intenso ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, pobrecito! ¡El arquerito! ¡Que le metieron todos los golcesitos! ¡Oh, me quiero matar! ¡Es el peor día de mi vida! Pusimos el peor equipo del FIFA contra el mejor. Y gané yo con el mejor, pero bueno. Al día siguiente partí para la ciudad de Santa Fe. Y fue la primera vez en esta gira, o creo que en toda mi vida, en la que fui a tocar a un lugar, a una ciudad lejana, yo solito, sin amigues, ni otros músiques, ni manager, ni nada. Me agarró un poco la lluvia, pero bueno, tenía mucho hambre, y me vine a comer. Ya estoy en Santa Fe. Así que pasé un poquito por la ciudad, y acá estoy en el camarín, un poco aburrido, porque ya estaba vestido y faltaba un ratito para el show, y no tenía nada que hacer, ni nadie con quien hablar, ni nada. Igual la pasé muy bien. El público del show fue particularmente hermoso, siempre lo es, pero este fue particularmente hermoso, y acá los estoy saludando. Hey, miren lo que me regalaron. Listo, es como una mesbola de la gorra ahora. Por si me faltaba algo más guía en mi vida, ahora también tengo el... ¡Holi! ¡Holi! ¿Ellas saben quién es? La conocen igual. La vieron en TikTok, haciendo así con un pincel. Pintando un tecladito. Claro. Eso. Ella es la responsable de que mi guitarra sea colorida y no marrón. Yo un día dije, mi guitarra es marrón y no quiero que sea marrón. Yo miraba las fotos y digo, mi guitarra es marrón. Yo soy de colores y mi guitarra es marrón. Sí, sí. Y me conflictuaba un montón, que es una boludez que me conflictué de eso, porque todas las guitarras son marrones o negras. Es que justamente ese es el problema. Claro. Entonces, no sé de quién fue la idea. Yo creo que subí una guitarra que había hecho, porque había pintado uno, y vos me dijiste, me encantaría que mi guitarra esté pintada o algo así, y yo dije, te la pinto. Re indirecta. Me encantaría que eso sucediera. Y yo re fan, te la pinto. Le mandé la guitarra a su pueblo remoto. Tipo, tres mil personas, un transporte random. Con un transporte random. En la cuarentena, la recibió, la artisteó y me la devolvió toda artisteada. Y se la devolví con mucho cuidado y amor. Sí, sí, sí. No, y queda re lindo. Les decía que queda como que cuando lo ves con la guitarra, es como que se ve todo como que la guitarra es parte de él, ¿me entendés? No como un instrumento. Porque ahora sí, ahora es de colores, no es más marrón. Y es muy linda. Y nada, estoy muy contenta. Y la vi en vivo por primera vez ahora. La primera vez que vio la guitarra siendo tocada en vivo, claro. Qué lindo. Y vos no hiciste nada. Esa es parte de esta historia. Él me filma. Eh, Santi, ¿me das un chicle? Obviamente, me doy un chicle. Santi, te pedí fanta cuando salimos. Amo que Santi se pide fantas en los lugares. Es la libertad. Estoy por hacer trampa y no se siente muy bien. No se siente bien. Se siente bien porque me lo gané. Yo dije que no iba a jugar a este juego hasta que no termine el proyecto secreto en el que estoy trabajando. Y que termino de trabajar en ese proyecto secreto cuando termina mayo. O sea, empezaba junio y yo jugaba a esto. Pero hoy es domingo. Tengo tiempo. No voy a trabajar en el proyecto secreto hoy. Eh, así que estoy a punto de prender Twitch y jugar a la secuela de el que para mí es el mejor juego de todos los juegos que hay. Esto es un montón. Me jodés que sí. Me jodés que sí. Para, para, para. Pero primero acoplo las dos piezas. Pegué dos patas de pollo con moco verde en el momento más épico de la historia de Zelda. Vamos a ir al Luna Park a ver si nos gusta el lugar para tocar ahí o capaz que no. No tenemos nieve, viste. 2025, ¿ah? 2025. ¿20, 25? Ahí. Mismos platos, todo. No te dejo tener tantos platos. Yo no te dejo tener tantos platos. ¡Averna! ¡Suscríbete al canal! 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 y os podés encontrar en la playlist de acá al costado adiós